50 son las emprendedoras que recibieron su crédito a través del emblemático programa Usuracero, que ha venido empoderando a las mujeres en el departamento de Carazo. Mi negocio es carpintería. Siento que me ha beneficiado bastante con este negocio, con este proyecto. He hecho hasta mejoras a mi casa, he hecho de mi ganancia, de mi negocio. Mujeres caraseñas con distintos emprendimientos, pero con la motivación y ganas de salir adelante, contribuyen a la economía familiar con el crecimiento y prosperidad de sus negocios. Se está entregando 725 mil Córdoba, donde son 60 mujeres protagonistas del programa Usuracero Beneficiada. Estas mujeres son del municipio de Santa Teresa, La Paz, San Marcos, Ginotepe, Dolores y Diriamba. Este programa ha sido dirigido a todas aquellas mujeres que quieran emprender, salir adelante, siempre con la visión de nuestro buen gobierno, de que nosotras las mujeres siempre podemos salir adelante y podemos proyectarnos un negocio pequeño para que pueda crecer aún más. Cabe destacar que el programa Usuracero en Carazo continúa impulsando y apoyando el fortalecimiento de las mujeres a través del financiamiento con intereses bajos. Reportó desde Carazo, Karen Sanduval.